bueno supero soy naf daniel y en este vídeo mi gente este vamos a hacer este apertura de cajas ya mi gente este vamos a gastar todos los tickets que tenemos acá este como ven tenemos 81.090 tickets tenemos ya mi gente y en este vídeo lo vamos a aprovechar este gastando este gastando todos los hits todos los tickets aprovechando el x2 de fichas que nos van a dar ya este este ya que en cada vídeo yo cuando hago este esto de gastando todas las fichas este no aprovecho esto del x2 porque creo que esto del x2 recién me he dado cuenta no de que bueno otras veces ya ha salido pero este creo que cuando va a terminar el evento este como solamente ya tenemos prácticamente una semana para que solamente podamos este sumar no estos tickets este y este y bueno este eso termina en cada temporada no como ven acá la temporada va a terminar en 7 10 y 5 horas y y bueno cuando termina eso o tiene o tienes tiempo no hasta hasta que hasta que puedas juntar estas estos tickets no este este de ahí ya no va a salir el x2 de fichas pues mi gente por eso a partir de ahora aunque no llegue no sé bueno esta temporada no he estado jugando mucho no he estado ocupado y aunque ya no llegue a los 200 mil tickets igual voy a hacer una una mega apertura de cajas pues mi gente no para que para que nos salga prácticamente el doble de fichas no y ya y ya no juntar hasta el último día porque creo que este hoy día no más nos han dado este de por dos de fichas no que prácticamente creo que no más sale una vez por temporada no más pero que la manera de mejoras creo que si sale más no la manera de mejoras creo que si me he dado cuenta y sale más que el por dos de fichas no este este y bueno este cómo se llama este antes de que termine la temporada no 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 mejor dicho antes de que termine esta oferta de fichas que como como dicen este va a caducar en cinco horas y cinco minutos no y de ahí creo que ya no va a salir hasta 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 la próxima temporada ya ya no va a salir ya hasta los nuevos tickets que que van a meter no con estos tickets han sido p de este de marca de halloween no como ven ahí han puesto al murciélago no y ya este ya no va a haber por eso en este vídeo quiero gastar estos tickets más que todo aprovechando el por dos de fichas que están dando pero que ya prácticamente a las siete de la noche de acá cinco horas ya ya no va a estar ese este es ofertas del del por dos de fichas como ven es bueno todos la temporada todavía no termina no tenemos todavía una semana para para poder seguir juntando estos tickets de evento no con la marca con el logo del murciélago no y bueno pues como ven en el título y en la miniatura pero yo voy a voy a voy a aprovechar este esto no sé esta promoción oferta que están metiendo acá no del por dos de fichas no está este con no sé cómo cómo llamarlo no este no este este está hay con cómo lo llamaría este por dos de fichas este está como se llama no sé esta oferta no esta promoción este este aprovechamiento no del por dos de fichas no que yo la verdad nunca he hecho así es la primera vez que voy a hacer una una apertura de cajas acá abriendo cajas de bueno obviamente vamos a abrir solamente cajas que contengan fichas mi gente solamente vamos a abrir cajas de oro cajas de esmeraldas y cajas legendarias no más no vamos a abrir contenedores de oro ni ni contenedores de esmeraldas solamente va en este vídeo de apertura de cajas solamente vamos a conseguir exclusivamente solamente fichas no más porque es lo que quiero aprovechar ya gastando todos los tickets y bueno mi gente va vamos a vamos a gastar todos los tickets ya como ven ahí tengo ochenta y un mil cien tickets y ya prácticamente este evento del por dos de fichas no así se le llama no evento del por dos de fichas que te salen en caja solamente tenemos cinco horas para gastarlo y hoy día como le digo a las siete siete de la noche a la peruana ya no vamos a tener a ese por dos de fichas como ven ya bueno para mí ya no va a estar después de esto porque eso solamente te dan por un rato sería bueno que la por dos de fichas sale saliera cada rato y bueno así no es creo que creo que solamente puedes hacerlo eso una vez cada temporada nomás a cambio la manía de mejoras creo que si sale no sepa parece que esté una vez por semana creo que sale la manía de mejoras porque si eso sí me he dado cuenta y a ver si mejoramos algún personaje ya y bueno les voy a decir a ver qué personajes quisieran que me den no pal por dos de fichas no a ver qué personajes quisieran que me toque con el doble de fichas no doble o por dos de fichas ya quisiera que me que me toque rocky mi gente quiero quiero fichas para rocky también para rabi miren quiero quiero mejorar a rabi a nivel 14 vamos dos personajes otro quisiera bueno a paco miren para subir a nivel 15 también no está mal pero de ella no quisiera que me toque aunque normal a bacán es un personaje que sí que sí me gusta para para ventos no nico también quisiera el doble de fichas para nico también o sea todos todos los personajes que les voy a decir y que quisiera que me toquen van a ser buenas cajas a las que no me toquen son malas cajas ya y de low y también como como todavía no lo tengo a nivel 14 para poder desbloquear el cuarto objeto también quisiera que me toque fichas para low y porque nos faltan todavía más de la mitad no hay también ficha para jade quisiera que me toque también para subirlo a nivel 16 que ya nos falta poco a ver otro personaje que quisiera que me toque fichas ahí vayan apuntando mi gente todo lo que les estoy diciendo si no repitan el vídeo ahí para que escuchen de qué personajes quiero que me toque bug también miren bug ya me falta pocos fichas para subirlo a nivel 16 también quisiera que me toque fichas de él también aunque lo han nerfeado no prácticamente ya ya no es tan una máquina de matar como antes no a ver otro personaje que quisiera que me toque fichas aprovechando este por dos a ver jack miren jack también quisiera que me toque fichas ahí está para subirlo a nivel 16 y para tenerlo más fuerte a mí me gusta jack jack no sé dicen que es un mal personaje pero para mí no es simplemente tienes que jugarlo bien no es bueno para también para yo lo escogería para hacer eventos bueno ya ya es cuestión de obviamente también bajarle de copas no para para ser más rápido los eventos no otro personaje que quisiera que me toque fichas el por con este por dos de fichas a ver bueno steve también pero bueno a su steve está muy muy lejos para subir el nivel 16 de verdad que bueno si si me toca bacán va a ser lo digo que sería una buena caja pero de verdad que no lo quiero porque a su es bien difícil si o no que te toque fichas para el personaje que tú quieres no obviamente las fichas son al azar y ya sería suerte de que te toque tal ficha otro personaje a ver que quisiera que me toque fichas a ver quién a su no oye gente no no invitan así una sola vez nomás también que sea famoso pero no es para tanto y bueno max a no maxi lo tengo para mejorar la nivel 14 pero bueno lo que no tengo son monedas no y ahorita también está bueno está bien para aprovechar la manía de mejoras también para mejorar personajes pero bueno este vídeo va exclusivamente para abrir cajas bueno apertura de cajas para aprovechar el por dos de fichas y bueno creo que ya no hay otra su tío que pesado ya pero no inviten a cada rato que pesado cuando invitan así a cada rato no lo hagan así que pesado ya se fue ya creo que me ha invitado por molestar romano está aquí quien quien me está invitando este hoy que que pesado ya saben si me quieren invitar mi gente pónganse copas bajas no no se pongan copas altas ya bueno mi gente creo que ese sería todo todos los personajes que quisieran que me toques fichas y que y que para mí serían buenas cajas y dices que me tocan y nada más no se ya lo vamos a hacer más rápido ya para bus quisiera para bus fichas para bus a ver quién más para jade para jack para lowey para nico para paco ahí vamos ahí vamos para rocky para rabi para steve este y nadie más bueno todos si si nos tocan fichas de todos esos personajes pues yo los voy a yo los voy a decir que son buenas cajas y si y si me tocan de otros pues malas cajas son malas cajas y bueno mala suerte y bueno mi gente ya vamos a gastar todos los tickets ahora sí ya vamos bueno les voy diciendo que solamente voy a gastar solamente voy a gastar este cajas de 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 cajas que contengan fichas nada más es el que el que si no voy a gastar mi gente más va a ser el aso que pesado no cuando esté en directo que no me invitan a lo lo voy a eliminar mi gente está está molestando ya está perdón creo que lo hace por molestar ya que jueguen solo hasta que yo yo juego mi gente con ustedes cuando hago directo yo no yo no puedo jugar a cualquier hora cualquier rato pero no yo quiero jugar cuando haga directo cuando juegue dos tres horas pero no 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 voy a jugar un par de partiditas diez minutos nada es una tontería eso es como una pérdida de tiempo si vas a jugar juega una dos horas tres horas pero no juegues un diez minutos nada ni tontería menos que sea algo importante un evento un torneo que vas a hacer o jugando de platas no ahí ahí para que inviertas tu media hora como digo vamos a hacer vamos a abrir solamente cajas que contengan fichas ya el único que no voy a abrir mi gente van a ser cajas legendarias porque eso son 30 mil tickets que supongamos que me toca a su una caja para este fichas para no sé para este para para peper no sé personajes que no me gustan y que no y que no los he mencionado no para peper para para romeo uff no 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 me gustan esos para para frank no 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 me gustaría que me toquen fichas sería bueno tendría suerte que me toquen la los personajes que he mencionado no hay y otra cosa que les he querido decir no y que bueno si son nuevos como ven yo tengo a todos los personajes pero mi gente y y solamente me faltan los de paga pero no y lamentablemente no hay money así que tengo que esperar a que salgan de acceso anticipado no para poder desbloquearlos en eventos y bueno mi gente vamos con lo gordo y ahora sí ya va ya les he dicho ya vamos entonces solamente vamos a abrir cajas de oro y cajas de esmeraldas nada más no vamos a abrir no vamos a abrir contenedores de oro contenedores contenedores de oro ni de esmeraldas ni cajas legendarias solamente vamos a abrir mi gente cajas de oro y cajas de esmeraldas y bueno pues vamos 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 a vamos con vamos de de menor a mayor ya vamos empezando con los chicos después lo grande a ver bueno ya ya les he dicho que personajes quiero que me toque así que vamos de frente a ver no mala caja mala caja pero bueno ya estamos aprovechando el por dos aunque sea pues mi gente y como les digo cada cada temporada va a ser cada temporada va a ser así ya si sale si sale el por dos de fichas yo voy a hacer este vídeo que es bien apoyado y bien visto no de del vídeo de este de como de abriendo cajas no de gastando todos los tickets o sea voy a gastar todos los tickets no nos vamos a quedar a cero voy a gastar absolutamente todos los tickets y ya bueno ya no saben mala caja pues mi gente mala caja bueno y vamos con un contenedor de esmeralda veros a ver que no sale acá por favor bueno duque bueno no está mal a su 500 fichas a verdad no sé estoy diciendo el por dos parece una caja de una caja legendario ya este hoy de verdad todos los vídeos todos los vídeos que yo he hecho mi gente en la final cuando termina pez cuando juntas puedes juntar hasta el último ticket nunca te dan para para el por dos de fichas mi gente creo que te dan siempre una vez a la semana y y bueno wildlife hace eso para que no la aproveches al máximo no yo no entiendo por qué no le meten en el último día que vas a juntar eso de las fichas de los tickets perdón pero bueno lo aprovecharemos una semana antes de que se acaben las fichas no porque como ven cuando la temporada acaba solamente te dan tiempo para que juntes las estas tickets no más una semana más después van a salir otros tickets y ya ya estos tickets solamente te dan a la final una semana no más para que los gastes y si no los gastas pues pierdes y pierdes y bueno tienes que aprovechar esos días que te dan una semana para que los gastes y bueno vamos a abrir una caja de oro a ver a ver para wanda no más la caja mala caja mi Mala caja Ya hay 1900 monedas Es que obviamente Donde se me va más rápido Obviamente los tickets Los tickets de Ventope son en la caja de esmeralda Son 12.000 tickets Bueno, instinto primario ya no me hace Falta, no sé O me abro puras cajas de esmeralda Diré puras cajas de oro También podría ser No sé, a ver Bueno, vamos a abrirnos otra caja de oro A ver si tenemos suerte de los personajes mencionados A ver, ya, perfecto Buena caja, buena caja Hubiera sido bueno Que esto me toque en cajas de esmeralda Pero Ya hay 1800 monedas Y ahora No sé si abrirme cajas de esmeralda Porque, miren, prácticamente son Como abrir cuatro cajas de oro Y una caja de esmeralda Es prácticamente el doble Pero lo malo es que es Qué tal si no me toca para el personaje que yo quiero Eso es lo malo prácticamente En lo de abrir cajas Y obviamente de que los tickets Los tienes que utilizar con cabeza No abrir por abrir No abrir como loco Y pam, ya está Las tickets también hay que usarlos con cabeza Mi gente A ver, uff A ver, me voy a abrir una caja de esmeralda Pero ojalá que me den los Las fichas Para los De los personajes mencionados Nada, ya ves Nada, mala caja Mi gente, mala caja Uy, vamos a abrir No cajas de oro No más, ya Cajas de oro Nada, esa caja Prácticamente Es pal tacho de basura Esa caja Encima de Pepe Pero todavía un Un personaje horrible Que a mí no me gusta Uy, en eventos Prácticamente nunca lo he utilizado Ni para sus eventos De ola de casa Nada, ese Pepe Es recontra difícil de jugar O nada Yo no lo recomiendo Si es su personaje favorito Va Ya va a campe Pero Pero no es un buen personaje Para farmear Para pushear No es No es Pero un buen personaje Mi gente Yo que a mí me gusta Matar a cada rato ¿No? Asesinar Hacer un montón de kills Nada, Pepe Pero no No es indicado para Para ese tipo de situaciones Y bueno Vamos a abrir otra Caja verde Ya que está el x2 También Prácticamente parece una caja de esmeraldas Para mejorar El nivel de diseño Que uso La tampoco No me gusta Si, si se mata bastante Pero no No mata rápido Como Nico Como Jai Como Rocky A ver Bueno Mala caja también Frank no No ha sido mencionado No me gusta Frank a mí Ah, eso Ya me quedan 31.000 tickets Prácticamente 32.000 Y a ver Uf Que me abro A ver Vamos a abrir una caja de esmeraldas A ver A ver Dame por favor Nah Ya ves Yara No me gusta Y eso que ya tengo Para subirlo a nivel 16 Ya he tenido hace tiempo Ya estas 500 fichas Es de sobra Ya Ya 9.000 monedas Y vamos Vamos a abrir Una caja de oro A ver Por favor Dame buenos personajes De buenos personajes mencionados Nah Wee Nah Dona ya lo subí hace poco No me lo subí a nivel 16 Uy Para mí Para nivel 17 2.200 fichas 2.200 fichas Ya a ver A ver Uf Me quedaría A ver Entonces 15.000 Entonces me voy a abrir Una caja de esmeraldas Y una caja de oro Porque Porque si me abro A ver 3.600 por 4 A ver Voy a multiplicar ¿Cuándo es 3.600 por 4? A ver Calculadorita 3.600 por 4 Son 14.400 Nah Entonces mejor me abro A ver Y por 5 ¿Cuánto sería? A ver Por 5 sería 18.000 No ya me paso Entonces está bien Me voy a abrir Una caja de esmeraldas Y una caja de oro Y ahí Y ahí terminaría Todos los tickets Mi gente Vamos a ver Por favor Dame buena ficha Que no No me tocó No me tocó Ninguno para rico Ni uno para roja Mira Nos ha dado otra vuelta Para la Para dona Y 9.000 tickets Más o menos Por ahí Ya bueno Última caja Pues mi gente La caja de oro Ya Si Ya no Ya no Ya no Ya no No está para más Ya lo que sobre Ya bueno Se quedará Ahí almacenado Ah no Si Si Bueno Todavía podemos Juntar más tickets No obviamente Pero ya Cuando Cuando termina la temporada Pues ya no habrá Por 2 de fichas Mi gente Solamente Hoy día Nomás tenemos Para Para este Por 2 de fichas Y ya Si Porque Ustedes saben Ya me hice un montón De videos Gastando todos los tickets Y cuando te dan El último día Ya no hay por 2 de fichas Y solamente Hoy día Que estoy viendo Hay por 2 de fichas Por eso lo quiero aprovechar Bueno Y bueno Mi gente Vamos con nuestra Última caja Porque ya Después de esto Ya no va a haber Por 2 de fichas Hoy tenemos Solamente te dan Un día Nomás Para que lo aproveches Prácticamente Y bueno Vamos Let's go A ver Nada Mala caja De King No me gusta No me gusta Mi King No es un personaje Killer No es nada Mi gente King es una basura Para mí Y bueno Mi gente Listo Ya Nos hemos quedado A 700 tickets Prácticamente Ya no nos da Ni para Ni para una caja De oro Que es el mínimo De tickets Y a ver Vamos a abrir Esta caja Esta caja También es de fichas Mi gente El contenedor De bronce A ver Nada Basura También nos ha tocado De Larry En la apertura De cajas Y tampoco No nos ha tocado Diré Y también nos ha tocado Larry Pero no Larry tampoco No me gusta No es No es de mis personajes Favoritos Para hacer eventos No Azu Uy verdad No Azu He abierto cajas Y también Voy a activar esto Uy miren Tenemos un contenedor De bronce También A ver Lo vamos a abrir Ya Ya 50 Movidos Todo Todo Uy A ver si me dan Para No Son 3600 Tickets No Mínimo Para abrir Nada Ni cagándome A ver Que me da esto Bueno Ya de Duque Para subir Los niveles 16 Duque También si me gusta Lo malo Que es lento Pero no Para esto Obviamente Tendría que llevar Turbo Para hacer Contra Veloz Pero nada Turbo Es un objeto Legendario Difícil De conseguir Y bueno Ahí está 1655 Tickets Que me quede Bueno Ya no me da Para otra caja De oro De los gastando Tickets Y bueno A ver Vamos a ver Los personajes Bueno No nos ha tocado Fichas para Rocky Para Paco No nos ha tocado Para Ningo Ni para Lowy Que en la mayoría Dicen que es una basura Pelowy No Nada Tampoco No nos ha tocado Para Jack Nada El único personaje Mencionado Creo que nos tocó Creo que ha sido No nadie Es que Es que no nos ha tocado Ninguno de los mencionados No nos ha tocado Ninguno De verdad Que es una Lástima Solamente Me tocó Repetido De Donna De Duque También me tocó Repetido Este sería La segunda vez Que me tocó Con Duque En esta apertura De cajas Abriendo cajas No No Me tocó De Larry No me gusta De Pepper Tampoco No me gusta Otro personaje King Tampoco No me gusta También creo que nos tocó Por dos También nos ha tocado Abriendo cajas Y nada más Y nada más No nos ha tocado De más personajes Ah De Fran También nos tocó Que no No me gusta Fran Otro personaje A ver Que me haya tocado Y no me guste Nada más No creo que De verdad que Este No ha sido Tampoco Un abriendo cajas Pero Pero nada Ah de Ursula También me tocó De Ursula Y de Yara También que fue Si me acuerdo En la caja De Esmeralda Que no me gusta Este Y bueno mi gente Si les gustó Este video Mi gente De abriendo apertura De caja Aprovechando El por dos De fichas Como ven Todas Están Todas las ofertas Están por dos A todos Miren Te compras esta oferta Te dan el por dos De fichas Miren Hasta Ven solamente Como ven Solamente venden Cajas de oro Cajas legendarias Y cajas de esmeraldas Que son los que te dan Las fichas Nada más Porque el contenedor De oro Y contenedor De esmeraldas No te dan fichas Pero solamente Te dan objetos Y monedas Y bueno El contenedor De esmeraldas Que te puede tocar Un instinto primario Pero bueno Yo ya tengo todo Mi gente Yo ya tengo Todos los instintos primarios Obvio Bueno Todos los instintos primarios Ah no Uy verdad No nos salió Uy verdad No nos salió El instinto primario De Rocky No en la caja de esmeraldas Ah no Verdad Se desbloquea En el nivel 12 ¿No? ¿Qué estoy hablando? Se desbloquea Cuando lo mejora Nivel 12 Recién se desbloquea El instinto primario Y bueno mi gente Si les gustó Esta mega apertura De cajas Aprovechando El por dos De fichas Que bueno No nos ha tocado Los personajes Que hemos querido Los personajes fuertes Para eventos Los quileros Los personajes quileros Los matadores Los asesinos Bueno no nos ha tocado Pero igual Bueno ha sido Una buena apertura De cajas Que es Que es Prácticamente El contenido Más apoyado A la mayoría Les gusta Les gusta ver A ver Que es lo que te ha tocado Y eso Y que fichas te ha tocado De que personajes Te ha tocado Y demás Y bueno mi gente Si les gustó Este video Mi gente Gastando todos los tickets Aprovechando Más que todo Lo hice por el por dos De fichas Si no hubiera Vido esto No hubiera hecho este video Hubiera Obviamente ¿Cómo se llama? Este Hubiera Juntado más tickets Hasta que termine la temporada ¿No? Cuando termine la temporada Solamente Hasta ahí nomás Como le digo Ya le he dicho varias veces Hasta ahí nomás Podemos aprovechar A juntar Todos los tickets De murciélagos ¿No? Todos Haciendo eventos ¿No? Y eso Este Y bueno mi gente Si les gustó este video Mi gente No olviden de dejar su like Porfa Suscríbanse también Para llegar rápido A los dos mil suscriptores Mi gente Y este Y bueno mi gente Nos vemos en un próximo video Adiós Chau 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 Gracias.